Desde que el presidente Joe Biden asumió la presidencia, una de sus primeras propuestas fue hacer una gran reforma migratoria, la cual beneficiaría a millones de personas específicamente, a millones de personas indocumentadas. Muchas personas, millones de personas indocumentadas perdieron el hilo de esta noticia ya que pensaban que iba a ser imposible que se pudiera realizar esta reforma. Pero hoy, más que nunca, específicamente el 19 de noviembre de este año 2021, el presidente Joe Biden sometió el proyecto de reforma Build Back Better. Vamos a hablar de esto y mucho más hoy aquí en Julio Herrera Blog. Si todavía no te has suscrito a mi canal, te pido por favor que te suscribas, comentes y le des like a este video. En este canal subo mis blogs personales, noticias informativas de Estados Unidos como esta y videos tutoriales de ayuda para que puedas conseguir documentos importantes en Estados Unidos. Comenzamos. Muchos latinos e inmigrantes se están preguntando qué significa este plan Build Back Better y en qué beneficiaría a los latinos. El plan fue actualizado el 19 de noviembre de 2021 y es una reforma que busca la inclusión de inmigrantes. Para los latinos, son buenas noticias, pero también son buenas noticias para la clase media de Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprobó el paquete legislativo de gasto social y medioambiental de 1.85 billones de dólares, que la administración de Biden apoyó desde los inicios de su campaña. El siguiente paso es que el Congreso de Estados Unidos apruebe esta iniciativa y después pasará al escritorio del presidente Biden, el cual será firmado automáticamente, para convertirse en ley. A continuación, te responderé algunas de las preguntas más comunes sobre la propuesta de Build Back Better y su impacto en la comunidad latina. ¿Qué es el plan Build Back Better? ¿Cómo esto impactará a la comunidad latina en trabajos de infraestructura, alimentación e inmigración? ¿Incluye esta propuesta de plan a las personas sin documentos? Comenzamos por el principio. La propuesta de Build Back Better es una propuesta que busca reconstruir mejor el país, esto luego de la nueva enfermedad haber arropado el mundo. El plan fue creado por el presidente Joe Biden, junto con su plan de infraestructura aprobado la semana pasada y forma parte del eje del sector en la agenda del presidente Biden en aras de impulsar la economía de Estados Unidos, la cual sigue recuperándose lentamente de los efectos derivados de la pandemia. Este plan se enfoca en políticas y programas sociales, entre los que destacan fondos para garantizar acceso universal a preescolar para niños de 3 a 4 años, incentivos claves en la lucha frente al cambio climático y a mayor cobertura de salud. Este plan favorecerá a familias trabajadores y dará fortaleza a la clase media del país, que por tantos años ha impulsado la economía de Estados Unidos. A continuación, te explico con detalles cada una de las áreas en la que beneficiaría a las familias latinas. Build Back Better busca incentivar a la educación. Lo que se busca es disminuir las desigualdades de acceso a la educación. Poco menos del 20% de los niños hispanos de 3 y 4 años están inscritos en una escuela de prekinder. Build Back Better o el BBB espera aumentar este porcentaje y ayudar a las familias de latinos en el cuidado de sus hijos. En cuanto a la salud, uno de los componentes del plan BBB es hacer los costos de salud más accesibles. Un reporte enviado por la Casa Blanca reportó que antes de que Biden asumiera la presidencia, casi 10.9 millones de hispanos no tenían seguro médico. Es por ello que este plan propuesto por Biden busca reducir el costo de los medicamentos recetados al permitir que Medicare negocie directamente el precio de los medicamentos para que los consumidores no tengan que pagar los precios establecidos por las farmacéuticas. Aún más, el plan propone que los beneficiarios no paguen más del 8.5% de sus ingresos para una cobertura médica. Este ambicioso plan también ha establecido crear 3 millones de empleos por año durante los próximos 10 años. Algo de lo que se enorgullece la administración de Biden es que los empleos serán con mayor beneficios y con buenos sueldos. También se busca una mejor representación para el trabajador de clase media, para así poder brindarle más poder de negociación y que las condiciones de trabajo sean más justas. En cuanto a la inmigración, la propuesta en torno al tema de inmigración que contempla Build Back Better es invertir 100 billones de dólares para ampliar las vías legales de inmigración legal y así mejorar los procesos migratorios y de asilo político existentes para disminuir la acumulación y evitar daños de derechos humanos, sobre todo el proceso de refugiados. De igual manera, evitar la deportación de inmigrantes indocumentados que cumplan con ciertos criterios y requisitos de elegibilidad que se darían a conocer en un futuro. En cuanto a la alimentación, la legislación plantea asimismo aumentar las comidas gratis en escuelas de 8.9 millones de niños durante el año escolar y brindar un apoyo económico de 65 por niño cada mes. Esto impactaría a las familias de aproximadamente 30 millones de infantes y ayudaría a la adquisición de alimentos y comestibles para su adecuada nutrición. En cuanto a la infraestructura, el proyecto de ley recién aprobado pugna por la creación de empleo alrededor de Estados Unidos en coordinación con gobiernos estatales y locales mediante un plan de reparación de puentes, carreteras, así como incrementación en el acceso de internet de banda ancha en todo el país. Esto beneficiaría, sobre todo, a los latinos que viven en las zonas pobres y alejadas del país, que se vieron afectados cuando sus hijos tuvieron muchas dificultades para llevar sus clases virtuales durante la pandemia. Una de las preguntas más contradictorias es cómo se pagará esta propuesta tan prometedora. Y a diferencia de lo que se escucha en las calles, debemos estar tranquilos porque nosotros no pagaremos el plan. Al menos que ganes más de 400 mil dólares al año, hasta te podrías ver beneficiado, ya que muchas personas podrían obtener una disminución en el pago de impuestos con el crédito tributario para sus hijos. El plan será pagado completamente por el dinero del tesoro público y por el aumento de impuestos a grandes corporaciones y a personas con mayores ingresos de acuerdo a la Tax Foundation. Este proyecto generará alrededor de 1.5 billones en ingresos federales de 2022 a 2031, compuestos por aproximadamente 460 mil millones en aumentos de impuestos corporativos. Hay muy buenas noticias con este plan para Estados Unidos, ya que sí, el presidente Biden ha incluido varios puntos cruciales para ayudar a Puerto Rico en su propuesta del plan Build Back Better. Y bueno, hasta aquí un poco de información respecto a este plan que promete ayudar a muchas familias latinas y específicamente a la clase media de Estados Unidos. Si el video te gustó, por favor comenta, dale like, suscríbete, no olvides suscribirte y nos vemos en un siguiente video en esto que se llama Julio Herrera Blog. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.